Música ¿Qué tal amigos? Buenos días. Esto es Destino 2013. Bueno, pues esta mañana tengo el gusto de platicar con un poblano, un gran poblano, don José Aved. ¿Cómo está don José? Muchas gracias, mi madre. Muy bien, don Enrique, aquí visitándolo con mucho gusto. Tenía un gran interés en platicar con usted por las últimas noticias que han llegado respecto a la posibilidad de que regrese el Gran Premio de México. Recordaré que platicamos hace como cuatro o cinco meses y usted lo veía como una buena posibilidad. Pero hoy como que siento que se han ido acumulando las cosas en favor de que México tenga este gran evento. Bueno, usted don Enrique, acabo de pasar el Gran Premio de Bélgica y a mí me tocó estar en el Gran Premio de Fórmula 1 en Hungría, en Budapest. Ahí hablé con el señor Eccleston, quien es el, Bernard Eccleston, quien es el encargado de manejar todo lo que es la Fórmula 1 y es el mandamás de este deporte en cuanto al respecto a la Fórmula 1. A mí me dijo que pensaba acerca de los nuevos personajes que habían aparecido para poder realizar el contrato con la Fórmula 1. Le dije que los conocía, que era una empresa que se dedicaba a grandes espectáculos que tienen el Autódromo de la Ciudad de México y que yo pensaba que era gente que podía realizar la carrera cada año si así él lo firmaba. Posteriormente, platicando de otras cosas, me dice, bueno, y ya volviendo al tema, este, ¿qué piensas? Se puede reparar el autor Romano Rodríguez, le dije, claro que se puede reparar. Ya hemos hecho todos los documentos y todos los planos y proyectos para poder entrar dentro de las nuevas regulaciones que tiene la Federación Internacional del Automovilismo y estamos en posibilidades de poder realizar los trabajos. ¿En qué tiempo? Pues tardaríamos del orden de unos 7, 8 meses en hacer todos los trabajos. Así es que la Fórmula 1 se puede realizar. El señor Bernal Escudo me dijo, bueno, entonces vamos a ir adelante. Eso fue lo que me dijo. Entonces, viene el Gran Premio de Bélgica. En consecuencia, aparece el señor Ecclson ya con los señores de Ocesa viendo los últimos detalles y yo creo que están a punto de firmar el documento para que la Fórmula 1 esté en México. ¿Cuándo sería el año próximo? Pues sí. Yo creo que ahora en septiembre tenemos Consejo Mundial. Esta vez lo tenemos en Croacia. Usted tiene un puesto muy importante en este organismo. Soy el vicepresidente de la Federación Internacional del Automovilismo para toda América y me toca ser miembro del Consejo Mundial de Fórmula 1, como en el fútbol más o menos. Lo veo a usted como el Guillermo Cañedo del fútbol cuando trajo las Copas del Mundo, que tenía una posición envidiable en la FIFA y eso le permitió poder traer esos eventos. Y usted, con una buena posición en este organismo, pues también tiene usted una buena palanca para lograr este evento que tanto interesa a los mexicanos. Bueno, en lo que se refiere al asunto de la Federación como tal, pues al ser vicepresidente y ser miembro del Consejo y de varias comisiones de la misma Federación y en México ser vicepresidente de la Federación junto con el señor José Sánchez Hasen, bueno, pues eso nos lleva a poder influir de alguna manera en lo que podemos con la Federación. Pero hay una empresa, un organismo que tiene un contrato, que es el señor Bernie Eccleston, quien es el que realmente lleva la Fórmula 1. Ahí es cuestión de dinero más que de influencia. ¿Cuáles son los requisitos que tiene que llenar un país para lograr un evento como este? Bueno, lo primero es tener la disposición de construir un autódromo o tenerlo en las condiciones que se requieren actualmente de seguridad para poder realizar una carrera de Fórmula 1. Posteriormente, pues tener los recursos económicos para que se pueda realizar. La ayuda total, 100% del gobierno, 100% sin el gobierno, que creo que es ahorita el momento en el que nuestro gobierno va a participar y para poder firmar, porque si no, no se puede firmar si el gobierno dice no, aunque se tenga el autódromo, los recursos y la disposición de la FIA, no se puede hacer nada. Si el señor Eccleston ve que todo esto se junta, el gobierno, la federación de aquí, nosotros mismos como federación internacional y además los recursos económicos, pues ya está hecho el gran premio. Ahora, lo único que falta ahora es que nuestro gobierno dé el visto bueno, que Ocesa, que es la empresa que está viendo esto con el señor Helmut, el hijo de aquel hombre que anduvo también entre la Fórmula 1 en algún tiempo, lo logren y de esa manera yo creo que podrán tener la Fórmula 1. ¿Cuánto cuesta este evento? Pues ese es un número que es así medio peligroso. Sí debe costar mucho, ¿no? Sí, claro, yo creo que la reparación del autódromo por parte de Ocesa tendrá cuando menos una inversión de unos 35 o 40 millones de dólares y el evento como tal está en el orden de 30 o 40 millones de dólares cada año, más el gasto. Ahora, los patrocinios son importantes, ¿no? Sí, desde luego, ahí la calidad del patrocinio es la calidad del recurso que puede uno obtener también. Don Carlos Slim está muy metido en los autos, está patrocinando pilotos, pues es un hombre mundialmente famoso por la fortuna que tiene. ¿Se contaría con él? Bueno, con él se cuenta en todo lo que sea necesario para el automovilismo. En realidad es un hombre, Carlos Slim Domitidon y su papá, son personas que ponen todo su empeño en que el automovilismo siempre esté arriba en todo el mundo, sobre todo en nuestro país, ¿no? Y eso nos lleva a que sí patrocinan de alguna manera al señor Gutiérrez, al señor Pérez y otros grandes equipos que hay y por medio de sus fundaciones y van haciendo que los pilotos estén perfectamente bien preparados para poder llegar a la Fórmula 1. Están muy involucrados en la campaña del Road Safety, la seguridad en las carreteras y están colocando dinero siempre para que haya menos accidentes, pero en la Fórmula 1 como tal en la carrera no están involucrados porque no desean meterse en eso. Sí. Vamos a unos mensajes y seguimos platicando con José Aves. ¡Gracias!